Hola y bienvenidos a Orientador Móvil ¿Cómo realizar una captura de pantalla o screenshot para un Lanitz? Lo explicaremos aquí, a continuación Bueno, para las personas que quieran realizar una captura de pantalla o el famoso screenshot en realidad es muy 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 sencillo ¿Qué tenemos que hacer? Primero vamos al botón acá de volumen abajo el que está acá y el botón de encendido entonces los dos rápidamente a la vez ahí, vamos a ver otra vez ahí está nuestra captura de pantalla vamos a tratar de subir nuestro volumen así suena ahí solo y esta información básicamente va a quedar en la parte de galería entonces a algunos les va a aparecer galería a otros les va a aparecer fotos y pues nos vamos a dirigir directamente acá vamos acá a galería vamos a encontrar nuestras dos capturas de pantalla que hemos hecho previamente y pues una de las cosas digamos características que tiene esto es que nos da una opción de compartirla en las diferentes aplicaciones que nosotros tengamos ya sea WhatsApp, ya sea Facebook, ya sea lo que ustedes quieran tenemos una opción de edición y una opción de recortar entonces yo puedo llegar y hacerle esto a la imagen para yo seleccionar lo que más me interese o también tengo la opción que les estaba comentando de edición entonces ahí puedo llegar y hacer filtros, hacer modificaciones o sea hacer lo que a mí se me antoje, lo que yo quiera hacer o sea puedo hacer lo que a mí se me ocurra sin ningún tipo de problema espero que este rápido y sencillo tutorial les haya gustado no se olviden suscribirse a nuestro canal únicamente dándole manito arriba para que YouTube te notifique y reciban todas las actualizaciones chao hasta una próxima chao hasta una próxima chao 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 chao